Rádico en la frontera Solichiquis, eriquitas de guanatos, me ven Amarrando los negocios, nos tenemos que mover Para gozar de la vida y de las mujeres también De Colombia por el aire, la avioneta nos llegaron más de cien Una tonta vine, un camino la mandaron por el agua y sin ver Son pura gente exclusiva, ya saben lo que hay que hacer La dejan en la oficina, la clave ya se la saben, vale Arremangando macizo, andan haciendo billetitos Son pocos sin hacer ruido, se la llevan tranquilito En el rumbo los empleados me la checan pa' ver si todo está bien Regresan a la oficina y con ocho por supuesto se hacen bien Y se reserva el vuelo, porque van para ti Aquí primero las espero para ver que le podemos hacer En la caja apretado le cabe una quincena al choque Cruzan para el otro lado, no le paran hasta que llegan a Deice Y se van para gran manzana, pa' los dólares traer Ahí me encuentro bien cerquita, allí luego me visitan Y todo bien Negocios internacionales, se sabe mover muy bien De salto y de pedo largo por supuesto americano es el cartel Y se van para gran manzana, pa' los dólares traer ¡Gracias! Gracias.